Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. Como pueden ver, ya vamos con la segunda parte de la media reacción uruguay y la segunda banda obviamente es No te va a gustar. Banda enorme que se disfruta mucho. Tengo acá la canción Tan lejos, bueno esta canción ya la conozco pero bueno es la que sigue en la lista así que vamos directo a sacarla para conocerla. Tal vez alguno no la conoce y bueno es un temazo de paso para que la escuchemos juntos que seguro gustará. Veamos que nos espera con Tan lejos temazo. Veamos que nos espera con Tan lejos temprano. Y se te empañan los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado El público así es una marea No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Cantando a pesar de las llamas Gritando a pesar de las llamas Gritando a pesar de las llamas Gritando a pesar de las llamas muy bueno bien amigos ahí pasó tan lejos de no te va a gustar un tema muy bueno yo realmente ya lo conocía creo que en el 2013 por ahí lo conocí o lo escuché y me pareció un buen tema realmente hasta se pegaba tanto que si buscas los acordes de guitarra suena buenísimo y son acordes básicos para hacer si sabéis guitarra está bueno está bueno para tocar y demás pero bueno espero que les haya gustado la canción ahora vamos con la siguiente canción que se llama Niño de no te va a gustar veamos qué nos espera con Niño y esto dice hace dos años así que bueno lo vemos con letra porque este debe ser el CD creo a ver qué onda qué es Niño parece que es de ahora a ver qué tal todo el tiempo pensas por qué te toco nacer acá no te enojes con papá y mamá Niño no te desesperes te va a ser mal ojalá que encuentres tu lugar ojalá que encuentres tu lugar muy bueno el bajo no me importa qué decís ni qué escuchás no me importa lo que haces quiero pausar yo soy el estereotipo que invitar si escupiste hasta donde no llegas te da labia no podés creer sin talento no se puede hacer somos chicos ya no vas a entender ya no te enojes con papá y mamá no me importa lo que haces no te enojes con papá y mamá y mamá y mamá pero es cuando equals triggers to you ignórame si te hago mal evítame no me nombres más Ojalá que encuentres tu lugar Ignórame si te hago más Evítame, no me nombres más Ojalá que encuentres tu lugar No me importa qué decís ni qué escuchas No me importa lo que haces, quiero pausar No soy el estereotipo que imitar Si es culpista, ¿dónde no llegas? De la rabia no podés creer Sin talento no se puede hacer Somos chicos, ya no vas a entender Ya no vas a entender Ya no vas a entender Niño, ya no vas a entender Niño, ya no vas a entender Bueno, termina Niño Si les soy sincero No me gustó del todo O sea, la letra sí me gusta Pero el nivel sonoro no me gustó Parece ser que es como Otro no te va a gustar en realidad Porque la letra creo que apunta más A lo que le espera a todo niño Que crezca O también creo que apunta más a la soberbia Realmente esta letra tendría que verla Punto por punto para analizarla bien Y qué interpretación bien le puedo mandar Pero tampoco puedo decir que me disgustó del todo Porque tendría que ver bien A qué quería llegar, no te va a gustar Quizás en esta etapa Pero hay algo que no me cierra quizás Bueno, leyendo la letra Parece que trata más a una crítica A alguien de clase alta O tal vez a un niño inmaduro Por así decirlo Que, no sé Se cree superior al otro Que se cree con más derecho Que se cree más persona que el otro Por ser de determinada clase Y este otro le está contestando A este niño de clase alta Por así decirlo Le dice No me importa qué decís ni qué escuchás No me importa lo que haces Qué ropa usás No soy el estereotipo que imitas Si escupís a donde no llegás Te da rabia no podés crecer Sin talento no se puede hacer Sos muy chico Ya lo vas a entender Es como que pareciera Que le está hablando más De las lecciones de vida Y que se deje de hinchar las bolas Con el tema económico Que no todo es plata O por ese lado lo vi Pero, no sé Realmente tendría que escuchar de nuevo La canción para ver qué tal Ya me parecía que lo lírico Está bueno Por lo que había leído Obviamente en el video Y lo que estoy leyendo acá A nivel lírico está bueno Pero a nivel sonoro algo hace que no me convenza La voy a escuchar de nuevo a ver qué tal No, evidentemente Algo en lo nivel sonoro no me convence No sé Lo que sí puedo destacar de la canción Es el bajo que suena excelente La voz del cantante también suena bien Pero algo me molesta De esta canción Que no sé qué No sé qué me pasa con esta canción realmente Pero nada Sinceramente No sabría qué decir con esta canción Porque a nivel lírico Es excelente A nivel lírico Suena genial Hay una composición lírica Extremadamente buena Pero a nivel sonoro No me llega No sé por qué No sé si a nivel musical Pareciera que me narra una cosa Pero cuando le lees te narra otra cosa ¿No? Es extraño Es extraño realmente Pero bueno No quiere decir que No te va a gustar Sea una banda mala Ni nada Al contrario Son súper talentosos Por algo también son la banda Que son en Uruguay Y en el mundo también Por algo están recorriendo todo Suenan genial Suenan genial realmente Pero bueno Niño Realmente No me convenció del todo Tampoco tengo miedo De decirles No me gustó Y tampoco les voy a andar Caneteando Uy qué buen tema Que esto Que lo otro Y cuando algo no me gusta O no me convence Se los digo con respeto Y es esto Pero bueno Es como les digo En resumen La composición lírica Me parece excelente Pero a nivel sonoro Siento que No suena mal No suena mal Pero no me llega quizás No sé por qué Es extraño Cosas de la música quizás Tal vez era otra etapa De la banda Realmente no tengo idea Pero bueno Me gustaría saber A ver qué onda Qué onda este CD quizás Si la banda apunta Hacia otro lado O se estaba renovando O estaba experimentando No sé Todo me viene bien Para saber Tampoco les voy a andar Careteando Y decir Bueno Buen tema Buen tema A todo tema que llega Si hay un tema Que no me gusta Se los digo con respeto Porque no Tampoco voy a ser un hater Decir No Qué tema de mierda Que esto No No estamos para esas estupideces Si algo no me gusta Se lo doy con Crítica constructiva Y con buena leche O sea No estoy Tampoco soy nadie Para decir Qué tema malo Yo lo haría mejor No Nada de esas tonterías Nada más que decir Amigos Comentenme A ver qué les parece El niño Si les gusta el CD También Bueno Tan lejos Justamente era de ese De ese mismo CD O sea Bueno Qué raro realmente Bueno Me gustaría que me lo comenten Total Estoy para aprender Y demás Nada más que decir Amigos Lo dejo hasta acá Espero que les haya gustado La canción a ustedes No te va a gustar Es una banda enorme Si o si Nada más que decir Y nos vemos En la próxima reacción Chao chao No te va a gustar No te voy a gustar Gracias.